A través del programa Creciendo Juntos, la Caja de Compensación Familiar Confasesar brinda apoyo nutricional a niños entre 6 y 72 meses de edad, hijos de los afiliados del Departamento del Cesar de las categorías A y B. A través del programa Creciendo Juntos, la Caja de Compensación Familiar del Cesar brinda apoyo nutricional a 1,500 niños entre los 6 y 72 meses de edad, hijos de los afiliados en el Departamento del Cesar de las categorías A y B. La iniciativa liderada por la IPS de Confasesar busca aportarle al proceso nutricional en esta etapa de desarrollo infantil a través de valoraciones por nutricionistas y la entrega de 5 fórmulas lácteas mensuales, ambas subsidiadas en un 80% y 50% respectivamente. El gerente de Servicios Sociales de la Caja, Laci Desdaza, explicó que el programa ha tenido una acogida muy positiva porque además está llegando a los municipios de Aguachica, Bosconia, La Loma, Codaci y La Jagua, aliviando las cargas económicas de los afiliados con la entrega de las fórmulas lácteas. Para el ingreso de nuevos beneficiarios, la IPS estará realizando jornadas programadas en las sedes así. El trabajador y su beneficiario deben estar afiliados y activos a la Caja de Compensación Familiar del Cesar. La categoría de afiliado y su beneficiario en la Caja debe ser A o B. Tendrán derecho al subsidio familiar en especie de los trabajadores cuya remuneración mensual fija variables no sobrepase los cuatro salarios mínimos legales vigentes.